Damas y caballeros, les presento a la octava maravilla del mundo, el grande y único, ¡Pinacho! ¡Hola, papá! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Un niño casi de verdad! A ver, date la vuelta a que te vea bien. Estaré aquí, esperándote. Anda por ahí correteando sin conciencia. ¿Te imaginas en qué líos podría meterse? No querría tener eso en mi conciencia. Todo el que es alguien quiere ser un don a alguien. Solo quiero ser de verdad. ¿Por qué querría ser de verdad? Pudiendo ser famoso. Pinocho ya tendría que estar en casa. ¡Pinocho! Ya no seguirás siendo una marioneta. Eso, te lo aseguro. Pinocho. Sé valiente. Sincero y generoso. Tú siempre serás mi niño de verdad. Si mientes, nadie se fiará de ti, Pinocho. ¿Qué me está pasando, Pepito? Parece propio de magia de hadas. Tiene narices la cosa.